Hola amigos, hola amigos de Antena Norte, soy Gisela Valcárcel y estoy feliz de estar con ustedes, entre ustedes. Tengan una linda Navidad, que Dios esté en sus hogares y que no sea solamente algo que dejamos por ahí como una materia, que cada día se le conozca más. Solo se ama lo que se conoce y solo se conoce a Dios a través de la Biblia y practicándolo y conociéndolo. Que Dios te bendiga, que estés muy bien y que tengas una hermosa Navidad. Gracias.